Por cierto no me has cantado la canción que me compusiste Uh, si es cierto Ahorita te la canto Te la hice con todo mi corazón Para ti porque te lo mereces todo Ahí te va Tuve un amor Que le entregue mi alma El corazón en mi adolescencia Tuve un amor Que la tomé del brazo En el universo de inocencia Aquel amor Que por la pobreza La tuve que abandonar Me dio mucha tristeza Yo me la quería llevar Me fui en busca de trabajo No sabía si iba a encontrar Mi tierra rodada De pueblo en pueblo Y también grandes ciudades Con mi cantar De nada en pan Para mandarle yo a mi madre Aquel amor Con el correo al tiempo Ya será pegado Ya nunca más ausente ¿Qué te pasó? Ya nunca sufras Nunca llores en la vida Gracias a Dios Que ya volviste un triunfante Quiere la vida Venme otra vez O ya no tengan miedo Como los dos Aquella vez Dame tu mano Dame tu mano Caminemos por la vida Quiero hacer tu descanso Que no sufras mi suicidio Que hay de querer Que hay de querer Que ofrezco el mundo Recorrer Un dos por tres Río otra vez Quiero ver tus ojitos Que eslumbrantes Otra vez Ya estoy aquí Ya estoy aquí Mi cuatacualco Donde ayer Fui muy feliz Vivo en la vida Con todas Sus alegrías Y el amor De mi vida Eternamente Necesita Tuve un amor Que bonita la canción Tu te mereces esto Y todos los bellos de la vida